Muy buenas noches, quisiera aprovechar esta oportunidad para mandarle un saludo al medio informativo suroeste encabezado por el licenciado Camarillo, un excelente amigo pero además un excelente comunicador. Son 20 años de este medio que ha crecido en cuanto al gusto de la gente precisamente por ese gran trabajo que realiza todo el equipo de colaboradores. Enhorabuena y que sean muchos años más.